Muy buenos días, muchísimas bendiciones, que les habla Noemí Maiso, como todos los días en voz profética para hoy, estamos para anunciar lo que el Padre Celestial está anunciando sus hijos en esta temporada. Para quienes por primera vez nos conocen, están viendo un video nuestro, somos la red de intercesores latinoamericanos Redil, y pues nuestra función principal es poder traer, despertar, ubicación, dirección, formación a todos los hijos del Padre Celestial para que puedan cumplir con su encomienda. Así que estamos bien contentos en esta mañana por lo que el Padre Celestial está haciendo en medio de su pueblo. Quiero que está saliendo por el Ministerio Redil. Aquí no aparece así en esa forma. Deme un minutico, por favor. Mil disculpas, lo que pasa es que tuvimos un problema técnico acá, pero ya está listo y estábamos verificando que todo estuviera bien y que estuviéramos saliendo por el lugar correcto en esta mañana. Así que gracias siempre por su paciencia y me alegra muchísimo que ya María Teresa, Mónica Espinoza y todos estén conectados con nosotros en esta mañana. Como siempre te decimos, por favor, comparte esta transmisión para que podamos ser voceros de lo que el Padre Celestial está hablando. Y estos días ha sido maravilloso la manera en que el Señor ha venido hablando, lo que el Señor ha venido diciendo a nosotros sus hijos. Así que estamos bien contentos porque la revelación del Padre Celestial está fluyendo de una manera gloriosa, de una manera maravillosa. Así que mientras que se van conectando, pues les recuerdo que todavía tenemos abiertas las inscripciones y las vamos a permanecer abiertas para la interpretación de los códigos proféticos. Aunque el día miércoles iniciamos la primera clase, es importante que puedas ingresar. O sea, todavía tienes tiempo de ingresar. Recuerden que este curso es totalmente gratuito. Todavía tienes tiempo de poder recibir esa palabra. Y si te perdiste la primera clase y dices, oye, pero no puedo ingresar ahora porque ya no estuve en la primera clase, no hay ningún problema porque en tu panel de estudiante vas a poder tener toda la información que necesitas para poder ver ese video de la primera clase. Así que no hay excusa. Tienes que ir a la www.redillglobal.org. Denme en un minutico y les coloco inmediatamente. El enlace. Este es el enlace para que puedan ser parte de lo que el Padre Celestial está haciendo en este tiempo. Es un curso de ocho semanas donde vamos a aprender cosas gloriosas y cosas maravillosas. Así que bueno, vamos a orar en esta preciosa mañana para que el Padre Celestial nos guíe, para que el Padre Celestial nos direccione y que sean sus palabras. Hemos estado hablando estos días de la dimensión del secreto. El secreto de Dios. Y durante esta semana la profeta Paula habló entendiendo el secreto de Dios. El día de ayer se habló sobre conociendo el secreto de Dios. Y hoy vamos a estar profundizando y hablando qué sucede en el secreto de Dios. Y esto es importantísimo poderlos ver porque esta dimensión en la que debemos caminar y de la que podemos ser parte todos los hijos de Dios nos va a permitir poder caminar en una dimensión de plenitud, caminar en una dimensión de gloria y caminar en una dimensión de poder. Así que te invito a que prestes muchísima atención a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entregándole primeramente esta transmisión al Señor. Gracias Padre Celestial por esta mañana, por tu presencia, por tu amor, por tu gloria, por tu palabra. Te exaltamos, te glorificamos a ti. Proclamamos una mañana de bendición, una mañana de revelación, una mañana de gloria, una mañana donde comeremos lo que sale directamente de tu boca. Aquí disponemos Señor nuestros corazones, nuestras vidas. Convierte este espacio en un espacio Señor de tu secreto, en un espacio donde tenemos acceso a la verdad. Gracias Padre Celestial porque en esta mañana es tu presencia, es tu gloria, es tu majestad la que nos guía. Que todo Señor lo humano sea quitado de esta transmisión y que sea establecido lo que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros. Damos infinitas gracias al Padre Celestial por su poder, por su majestad y por su gloria. Eh, denme un minutico acá por favor. Ok, denme un minutico acá. Entonces, demos gracias al Señor por lo que vamos a recibir en esta preciosa mañana y gracias siempre por estar conectado. Nos alegra muchísimo, estoy dando un poquito de tiempo para que todos se puedan conectar y recibir esta preciosa palabra en esta mañana. Estamos contentos porque estamos viendo la bendición del Señor permanentemente en nuestras vidas. Estamos viendo como los secretos del Padre se están abriendo de una manera extraordinaria. Estamos viendo como el espíritu está fluyendo de una manera extraordinaria. Así que bueno, vamos a iniciar entonces en esta mañana saludando Esperanza Jiménez. Eh, qué lindo, qué lindo. Gracias, Esperanza, por esas palabras. Harry, Maita, Elisa Ramos, Beatriz Palacios, Clara Ortiz, Esperanza Jiménez, Lady Jiménez. Bueno, damos muchas gracias al Señor por todos los que se están conectando y por siempre agradecemos a todos nuestros espectadores porque siempre nos permiten poder hacer llegar la palabra donde otros nos pueden llegar. Recordamos que para que les puedan llegar las notificaciones deben suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal para que puedan saber cuándo estamos transmitiendo en vivo, cuándo estamos subiendo algún video, cuándo estamos en algún tipo de transmisión especial. Es importante que lo pueda definir. Vamos a hablar entonces qué sucede en nuestras vidas en la dimensión del secreto. Recordemos algo importante. Cuando el hombre vivía en el Edén con el Padre Celestial, permanecía constantemente en la dimensión del secreto de Dios. No había cosa oculta para él y podía acceder a la verdad del Padre, a la paternidad de Dios, permanentemente tenía una identidad definida. Pero cuando el hombre comete iniquidad, es decir, transgrede el orden que había sido establecido por el Padre Celestial, este tiempo y esta transgresión y este momento histórico que vivió el hombre, creó una barrera entre lo que era el secreto de Dios y el hombre. Y esa barrera fue permanente hasta la obra redentora de Yeshua. Cuando Yeshua vino, una de las cosas que hizo, obviamente, aparte de quitar la iniquidad de nuestras vidas y de darnos redención, rasgó el velo que nos separaba del lugar secreto del Padre Celestial. Y esto permitió que pudiéramos tener acceso al secreto de Dios. Nuevamente. Por eso es que las escrituras dicen, acercamos confiadamente al trono de la gracia. Y volvimos a activar en nuestras vidas un edén espiritual, aparte de que esta obra redentora nos convirtió en el tabernáculo e hizo del lugar secreto del Padre Celestial algo accesible para nosotros como hijos de Dios. Y esto es importante conocerlo, saberlo, seguirlo reforzando como lo hemos venido hablando, porque el problema que nosotros hemos tenido como hijos de Dios es que no hemos tenido, es que no hemos activado en nuestras vidas esa dimensión del secreto y seguimos caminando alrededor de ella. Cuando el Padre Celestial te está diciendo, quiero que seas parte de esta dimensión de la que siempre, en la que siempre has podido vivir y que fue recuperada, o sí, recuperada, restaurada por Yeshua en su obra redentora. Nosotros como hijos de Dios podemos permanecer, caminar en el secreto de Dios. Nosotros como hijos de Dios podemos caminar en lo que el Padre Celestial desea que caminemos, en su secreto, en su revelación, en su plenitud, porque en el lugar del secreto suceden diferentes cosas que están accesibles para nosotros los hijos de Dios y porque el Padre Celestial nos ha dicho, quiero que camines en la dimensión del secreto. Hay varias razones importantes por la cual el Padre Celestial nos ha dicho, yo quiero que tú camines en la dimensión del secreto. Estamos listos para ver qué sucede en la dimensión del secreto de Dios. Saludos a todos los que están saludando y dando sus palabras bien lindas. Miriam, donde dice compartir, debajo del video, te va a aparecer esa opción. Clique allí, no sé si estás en dispositivo o estás en el computador. Por donde estés, te va a aparecer todas las opciones para compartir. Ok, vamos a ver entonces algunas razones importantes, algunas cosas importantes que suceden en el secreto. Lo primero que sucede cuando caminamos en la dimensión del secreto del Padre Celestial es que podemos tener revelación de su verdad. Dice las Escrituras, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El camino que estaba inexistente a causa de la iniquidad que el hombre cometió, ese camino inexistente que existía hacia la verdad del Padre Celestial fue vuelto a colocar, fue reabierto. Lo que estaba bloqueado, fue quitado el bloqueo para que nosotros tengamos acceso a la verdad. Y es por eso que Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino hacia qué? Hacia la verdad y hacia la vida, que es el mismo Yeshua. Ese camino fue reabierto para nosotros y ahora tenemos libre acceso a poder conocer lo oculto y lo secreto del Padre. Porque cuando las Escrituras te hablan de lo secreto, te hablan de lo oculto, y no solamente es lo oculto del Padre Celestial, sino que viene de la palabra Zod en el hebreo, que significa sesión privada, confidencia íntima. Es donde Dios se revela a sí mismo, revela su reino, revela su carácter a nuestras vidas. No es posible poder conocer a profundidad a nuestro Padre Celestial si no puedo caminar, si no camino en la dimensión del secreto. No hay tal cosa como conocer al Padre sin poder caminar y activar la dimensión del secreto en mi vida, porque es ahí donde Él se revela y la revelación de su verdad nos hace libres. Dicen las Escrituras, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es en ese lugar de intimidad, de profundidad, cerrada la puerta, donde podemos tener la revelación de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que hemos estado hablando durante tres días sobre el secreto de Dios, porque estamos en 40 días de transformación. Pero esa transformación de la que habla el Padre Celestial, donde estamos activando el rugido del león, no va a poder ocurrir en nuestras vidas si nosotros no accedemos al secreto de Dios, a esa dimensión donde Él es pleno, donde Él habita, donde Él nos enseña, donde Él nos revela, donde Él nos transforma. Lo segundo que sucede en la dimensión del secreto, y esto es importantísimo y es parte de lo que vamos a estar desarrollando en el curso de Códigos Proféticos, donde te invito a que te puedas inscribir. Las inscripciones siguen abiertas y puedas ser parte de esta gran revelación que el Señor nos está dando en este tiempo donde todos estamos aprendiendo. Es gratuito el curso. Si deseas dar una ofrenda lo puedes hacer, pero realmente el curso no se está pidiendo en ningún tipo de monto. Así que tú puedes acceder a este curso. En esta dimensión, ¿qué sucede entonces en la dimensión del secreto? Entendemos el lenguaje divino. ¿Qué pasó cuando el hombre cayó en iniquidad? Esta verdad fue vedada en nuestras vidas, fue bloqueada en nuestras vidas, y dejamos de comprender el lenguaje divino. Lo que Dios habla, por qué lo habla, a quién lo habla, dejamos de tener ese entendimiento pleno de la manera en que Dios se comunica. ¿Por qué? Porque Dios codificó las cosas a raíz de la caída del hombre. ¿Y qué es lo que Dios te está diciendo? Cuando tú entras en la dimensión de mi secreto, mis códigos de comunicación son descodificados en tu vida. Los códigos de la naturaleza, de mi naturaleza en ti son descodificados en tu vida. Cuando tú caminas en la dimensión del secreto de Dios, se descifran los códigos en tu ADN físico, en tu ADN emocional, en tu ADN espiritual. Comienzas a ser restaurado en el lenguaje del reino. Y tus oídos son abiertos, tus ojos son abiertos, tus sentidos vuelven a ser apercibidos para escuchar, ver, percibir la presencia del Padre Celestial. La dimensión del secreto te hace entonces volver a comprender el lenguaje con el cual fuiste descodificado, que es el lenguaje del reino. Solamente en el secreto se puede activar esa bondad. Lo tercero que ocurre cuando estamos en la dimensión del secreto del Padre Celestial, lo tercero que sucede es que comenzamos a caminar en una dimensión de luz. ¿Qué es lo que sucede? Adán en su caída trajo consigo una dimensión de oscuridad donde viéndolo vemos y escuchándolo escuchamos. Esta dimensión de oscuridad que se convierte en una atmósfera tanto en nuestra mente como en nuestro alrededor, esta dimensión de oscuridad es quebrantada porque la dimensión de oscuridad te lleva a tener la mente entenebrecida. En la dimensión de oscuridad nosotros caminamos a ciegas, no podemos entender ni comprender las verdades del Padre. Nuestra mente está entenebrecida, andamos en ignorancia y ajenos a la vida de Dios, como dice Efesios 4 a partir del versículo 17 y versículo 18. Entonces, en la dimensión del secreto del Padre Celestial, esta oscuridad es quebrantada y comenzamos a experimentar una dimensión de luz, donde vemos, donde escuchamos, donde entendemos, donde podemos tener acceso a la verdad del Padre Celestial. Permítanme aquí. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí, mi sábado? Se están dando cuenta que es imprescindible activar esta dimensión en nuestras vidas, que solamente lo podemos lograr cuando desarrollamos un estado de intimidad plena con nuestro Padre Celestial. Esto no nos los va a dar un hombre, esto no nos los va a dar un ministerio. Esto solamente es posible conseguirlo en intimidad con el Padre Celestial. Esta dimensión que está abierta, podemos tener acceso a ella, activarla en nuestras vidas cuando desarrollamos una intimidad permanente con nuestro Padre Celestial. Solamente en la dimensión del secreto podemos conseguir caminar en una dimensión de luz, en una dimensión de revelación, de entendimiento del lenguaje divino, del lenguaje del reino. ¿Sabes qué pasa cuando entendemos el lenguaje del reino? Cuando caminamos con los códigos descodificados en nuestras vidas, obedecer se convierte en algo natural y no en un esfuerzo, porque es parte de nuestra naturaleza. Obedecer es parte de nuestra naturaleza. Continuamos entonces aquí. Entonces, en el secreto de Dios, lo cuarto, es que somos gobernados por la verdad del Padre Celestial. No solamente tenemos revelación de lo que es la verdad, sino que caminamos en ella, gobernados por ella, bajo la voluntad absoluta de nuestro Padre Celestial, sometidos a su gobierno, a su palabra, a su carácter, a su reino. Cuando nosotros caminamos en la dimensión del secreto, somos gobernados por la verdad, somos gobernados por Yeshua. Y nuestras motivaciones, nuestro corazón se mantiene en pureza, porque caminamos bajo el carácter de Yeshua. Y no como, lo que pasa es que el sistema religioso hizo de la relación con Dios una religión. Y en la religión, nosotros hacemos esfuerzos por tratar de complacer a Dios, pero no es algo natural, sino es un esfuerzo. Y es por eso que el Evangelio se convirtió en una carga muy pesada de llevar, en una carga que invadió nuestras vidas, y vimos el Evangelio no como algo pleno, no como algo maravilloso para disfrutarlo junto a nuestro Padre Celestial, sino lo vimos como un yugo pesado en nuestras vidas. Porque mucha gente cayó en frustración, en condenación, porque se sienten que no pueden vivir conforme a la palabra. Pero cuando tú activas la dimensión del secreto de Dios en tu vida, caminar bajo las leyes, bajo los principios, caminar bajo la dirección del Espíritu, bajo una obediencia absoluta, se convierte en algo natural. Se convierte en algo permanente en ti, que no tienes que forzar, sino que es natural, porque es parte de tu naturaleza obedecer. Es parte de nuestra naturaleza ser agradecidos al Señor. Es parte de nuestra naturaleza caminar conforme al movimiento del Espíritu. Es parte de nuestra naturaleza poder caminar conforme a lo que dicen las Escrituras. Pero eso estaba vedado, eso estaba obstruido. Pero Dios ha dicho, quiero que recuerdes lo que hice por ti en la cruz. Yeshua ha muerto por nosotros, pero también resucitó para entregarnos la victoria y nos hizo más que vencedor sobre la dimensión de la ciencia del bien y del mal. Cuando hablamos de la dimensión de la ciencia del bien y del mal, es esa dimensión donde la verdad fue bloqueada por causa de la iniquidad del hombre. Yo sé que esto es glorioso, esto es maravilloso. Cuando tú entras en este entendimiento, te das cuenta que vivir en el secreto de Dios simboliza la plenitud de caminar en el Padre Celestial. ¿Qué sucede entonces, número cinco, en la dimensión del secreto de Dios? Hay permanencia y activación de su diseño en nuestras vidas, lo que nos hace caminar en el orden establecido a la luz de las Escrituras. En la dimensión del secreto de Dios se activa su diseño, el diseño del Padre Celestial en nosotros. Y eso nos permite caminar en justicia y caminar en orden. Lo sexto que sucede en la dimensión del secreto del Padre Celestial es que permanentemente somos alimentados. Somos alimentados, recibimos nuestro pan diario. En las Escrituras nos habla del Padre Nuestro. Y cuando Yeshua, en ese modelo de oración que dejó, por ejemplo, en Mateo 6, nos habla particularmente de esta frase tan importante que muchas personas lo han atribuido a la provisión de nuestras necesidades de alimentación. Pero realmente a lo que Yeshua se refería era algo mucho más profundo. Nos estaba hablando, escúchame bien, nos estaba hablando de recibir nuestra porción diaria. Ese pan de revelación, esas aguas que me permiten poder caminar y conocer la palabra del Señor y entenderla para vivirla. El pan de cada día, dánoslos hoy. Eso significa la revelación que está destinada para mi vida, dámela hoy. Pero a veces no la recibíamos porque no habíamos activado en nuestras vidas esta dimensión del secreto. Donde podemos entonces recibir las aguas de la llenura de su espíritu. Recibir permanentemente la palabra de vida. Recibir permanentemente el pan que nos corresponde diariamente por vivir en el secreto de Dios. Y eso que está oculto para el impío se hace visible para los hijos de Dios y eso nos alimenta diariamente. Porque hay hijos de Dios debilitados. Porque hay hijos de Dios cabizbajos, frustrados, sin experimentar la plenitud del reino porque dejaron de ser alimentados, o nunca fueron alimentados, o quizás dejaron de ser alimentados en la dimensión del secreto. Es decir, no caminaron en esa dimensión. Solamente allí podemos encontrar nuestro alimento diario que nos mantiene, que nos fortalece, que nos sustenta. Solamente en la dimensión del secreto podemos caminar siendo alimentados directamente de la fuente, de la boca del Padre Celestial, de lo que sale de Él. Solamente, escúchame bien, solamente en la dimensión del secreto es donde recibimos ese alimento. ¿Y qué nos enseñó el sistema religioso? A vivir siendo alimentado por los hombres. Y ciertamente, como ahora, yo estoy siendo un instrumento. Dios tiene instrumentos que ha puesto para anunciar su verdad, para llevarnos a entendimiento, para enseñarnos el camino. Pero la fuente, el camino, la verdad y la vida no somos los instrumentos de Dios. Es Dios mismo, es Yeshua, es su verdad, es su reino. Pero cambiamos el alimento que sale de la boca de Dios por el alimento que sale de la boca de los hombres. Y el alimento que sale de la boca de los hombres no nos va a sustentar. Solamente el alimento que sale de la boca de Dios es lo que nos va a dar sustento y vida. Sustento y vida. Y por eso Dios dice, cuando tú caminas en la dimensión del secreto vas a permanecer sustentado y en la vida de Dios porque vas a comer de lo que sale de mi boca. ¿Cuántos le dan gracias al Señor en esta mañana por esta palabra que estamos recibiendo directamente de nuestro Padre Celestial? Es hora de activar esta dimensión yendo a la intimidad y a la profundidad con nuestro Padre Celestial. Lo otro que sucede cuando caminamos en la dimensión del secreto del Padre Celestial es que somos, es donde se activan, escúchame bien, las operaciones del Espíritu en nuestras vidas. En la dimensión del secreto de Dios las operaciones espirituales son activadas en nuestras vidas y nos hacemos parte de lo que Dios está haciendo. En el secreto de Dios recibimos entendimiento, revelación pero también activación como hijos de Dios en nuestra encomienda a través de la activación de las operaciones del Espíritu en medio de nuestra vida según lo que el Padre está haciendo en cada temporada. Y esas operaciones, perdón, que son activadas en nuestras vidas nos permiten entonces caminar al ritmo y a la armonía en la que el Padre Celestial se mueve. Porque cuando nosotros estamos en la dimensión del secreto caminamos, como lo dije hace un momento, naturalmente en el movimiento que el Espíritu genera. En ese movimiento que el Espíritu genera entonces nos permite a nosotros como hijos de Dios poder avanzar al ritmo, a la frecuencia que el Padre Celestial se mueve y no a la frecuencia, al ritmo en que los hombres se mueven bajo sus propios inventos, bajo sus propias agendas que no tienen nada que ver con la agenda de Dios. Cuando nosotros estamos en la dimensión del secreto, ¿qué sucede? Caminamos en la agenda del Padre. Caminamos en su agenda permanentemente. Se hace carne en los propósitos del Padre en nuestras vidas y caminamos en su agenda permanentemente. Bajo las operaciones que el Espíritu genera, nosotros en vez de ser obstáculos de lo que Dios está haciendo, nos convertimos en canales de lo que Dios está haciendo. Él puede fluir a través de nuestras vidas y entonces nos convertimos verdaderamente en intercesores proféticos. Estar en el secreto de Dios nos convierte en intercesores proféticos. Quiero poner un ejemplo muy conocido y muy importante que podemos ver a la luz de las Escrituras a través del ejemplo de Yeshua. Yeshua, cuando estuvo en el Gexemaní, estaba en el secreto del Padre. Y solamente allí pudo conseguir la fuerza que necesitaba para poder enfrentar lo que estaba por vivir, la muerte a causa de la iniquidad del hombre. Solamente en el secreto del Padre pudo ser activado completa y plenamente como un intercesor profético, es decir, alguien que con su acción legitima la intervención del Padre Celestial. Yeshua se convirtió en intercesión plenamente en el Gexemaní. Él allí, ¿sabe dónde murió Yeshua? ¿No en la cruz? Murió en el Gexemaní. Allí lo entregó todo. Allí le dio lugar al Espíritu, a su movimiento. Allí se dio todo lo que Él era. Fue la consumación de su obediencia, donde dijo, haz conmigo, Señor, lo que Tú quieras. Ahí en ese Gexemaní. Que simboliza el lugar secreto, donde recibimos fuerzas para ser verdaderos intercesores proféticos, instrumentos para que el Padre pueda operar en medio de la tierra. Porque Dios nos entregó a nosotros, a nosotros el hombre, la autoridad sobre el planeta tierra. Y para Él poder operar, porque no tiene sombra de variación, ni va a negarse a sí mismo, Él va a ser fiel a lo que Él mismo ha establecido. Él necesita de hombres y mujeres que estemos dispuestos a abrir la brecha espiritual para que Él sea el que opere. Y la dimensión del secreto, entonces, te convierte en ese intercesor profético para que pueda el Padre Celestial operar en medio del planeta tierra. Eso es lo que el Señor desea. Eso es lo que el Señor desea hablarnos. Mira lo que dice Isaac. En la dimensión del secreto, el Padre Celestial, somos totalmente. Isaac es profeta, tiene 15 años. Él es parte de la compañía del profeta. Mira lo que Él dice. Amén. En la dimensión del secreto del Padre, en donde somos totalmente protegidos, Isaac, y también somos libres, es allí donde somos inalcanzables a los dados de fuego del enemigo. Nada ni nadie nos puede tocar ni hacer daño. ¿Dónde? En el lugar del secreto. ¿Saben por qué el enemigo puede venir a veces con pensamientos y hacer de esos pensamientos conductas en nuestras vidas? Porque no permanecemos en la dimensión del secreto, como dice Isaac, donde somos permanentemente protegidos. El propósito es protegido, la encomienda es protegida. Tu vida es protegida en el lugar del secreto del Padre Celestial. Y es por eso que Dios te está llamando al secreto. Ahí somos sanados. Ahí somos restaurados. Ahí somos transformados. Ahí somos fortalecidos en la dimensión del secreto. Entonces, podemos movernos según el movimiento que el Espíritu está generando. Lo otro que sucede en la dimensión del secreto de Dios es que permanece activa la vida del Espíritu en nosotros. En la dimensión del secreto, la vida del Espíritu es un manantial de agua que no deja de fluir, que no cesa de fluir. Lo otro que sucede en la dimensión del secreto de Dios es que nos trae vigor y capacidad productiva. Miren, lo primero que el Señor le entrega al hombre a nivel de orden, de gobierno, es la capacidad de producir. Génesis 1.28 El hombre recibió la capacidad de dar frutos, de ser productivo, de poder caminar en esa dimensión donde todo es posible. Ahí, ahí somos productivos. Ahí toda esterilidad se va de nuestras vidas. Ahí lo que Dios nos entrega en las manos fructifica, multiplica. Ahí nos convertimos en gente que damos fruto en el reino del Padre Celestial. Y esta capacidad que fue entregada al hombre desde el Génesis se reactiva en nuestras vidas. Si tú has tenido, levanta tus manos ahí. Si tú has tenido esterilidad financiera, esterilidad financiera, esterilidad en tu salud, no hay frutos de bien en tu vida. Ha sido esteril, levanta tus manos. Porque el Señor te está diciendo, ven a mi secreto. Ven a mi secreto porque voy a romper toda esterilidad en tu vida para que comiences a ser productivo y a dar fruto. Tienes toda la capacidad, porque eres mi hijo, en tu ADN, escucha, en tu ADN tienes la capacidad de ser fructífero, de poder gobernar, de poder multiplicar. En tu ADN está toda la autoridad para poner a producir todo lo que he puesto en tus manos. Y obtener buen fruto, obtener buen fruto. Y eso solamente se consigue en la intimidad con nuestro Padre Celestial, en el secreto del Padre. Quiero leer lo que dice Arelid Perdomo. En el secreto del Padre recibimos corrección en nuestra conducta diaria. Y así es, ahí es donde somos evaluados, transformados, corregidos, disciplinados, pero al mismo tiempo activados. Y lo hacen el secreto para que cuando el acusador quiera venir a avergonzarnos, él nos defiende y respalda en público. Tremendo Arelid, exactamente. Es ahí donde somos corregidos. En el secreto, ahí es donde somos confrontados, no señalados, confrontados para transformación. En el secreto, para que el enemigo no oiga, para que el enemigo no vea y no podamos ser acusados por el enemigo. Y podamos ser recompensados en público. Exactamente así es. Muy, muy bueno. Excelente. Excelente. Mira lo que dice Ingrid del Mar. Estamos diseñados para unir el secreto de Dios con la dimensión del secreto. Para recibir revelación de Dios en el secreto, también recibimos soluciones para nuestro prójimo. Así es. En el secreto de Dios es cuando recibimos instrucciones. Y tú caminar en las instrucciones entonces te hace productivo. Como la parábola de los talentos. Le fueron entregados talentos a cada uno según su capacidad y dos siguieron las instrucciones, pero el otro no. No puso a producir ese talento. ¿Por qué? Porque no estaba en la dimensión del secreto. Cuando tú estás en la dimensión del secreto, recibes las instrucciones. Escúchame bien. En la dimensión del secreto recibes las instrucciones y eres activado productivamente para poder dar fruto. Porque es la dimensión del secreto donde los problemas no tienen importancia sino las soluciones, como lo dijo Ingrid. Allí es donde recibimos soluciones. Ahí, en el secreto. Y esto es importantísimo entonces. ¿Creen ustedes que es importante permanecer en la dimensión del secreto como un estilo de vida? Eso va a implicar tiempo diario con el Padre en la intimidad. ¿Creen ustedes que es necesario activar esta dimensión del secreto a la que Yeshua nos devolvió el acceso en nuestras vidas? ¿Creen ustedes que es necesario, que podemos hacerlo, que podemos lograrlo? ¿Creen ustedes que Dios nos dio la capacidad de poder vivir en el secreto? Colóquenlo allí en el chat. Entonces, en la dimensión del secreto recibimos vigor y capacidad productiva. Activamos esa capacidad productiva. En la dimensión del secreto nuestra mente permanece siendo renovada. Es ahí en la dimensión del secreto donde nuestra mente permanece siendo transformada, permanece siendo renovada de día y de noche. Es ahí en el secreto donde nuestra mente dice, wow, nuestros pensamientos se convierten en, asumimos en la palabra, los pensamientos de Dios. Abrazamos sus caminos. Como dice Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino es mi camino. ¿Y no saben por qué? Porque está hablando de alguien que no habita en la dimensión del secreto de Dios. Y en la dimensión, escúchame Jenny, tienes que romper esa barrera. Porque tú fuiste creada para tener intimidad con tu Padre Celestial. Tienes que romper esa barrera. Que quizá las experiencias, la religión, los paradigmas en tu vida no te permiten romper. Porque estar en la intimidad, la gente cree que estar en la intimidad con Dios implica tener una gran experiencia donde lloramos, somos sacudidos. Pueden haber manifestaciones y evidencias de que la presencia del Señor está plenamente activa en nuestras vidas. Pero aunque no sintamos nada, entremos en el secreto. Esto no es una cuestión de sentir. Es una cuestión de vivir en el secreto de Dios. Y no está supeditado a las experiencias del Espíritu, a las manifestaciones. Sino al sometimiento que tengo de la palabra, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha manifestado. Amén. Dice Loiri, en el secreto somos confrontados para renunciar a nuestras voluntades y derechos y optar por la totalidad de la voluntad del Padre Celestial. Así mismo es. Dice Mónica Gómez, en el lugar secreto. En este tiempo he aprendido con el Padre a activar los códigos de sanidad en mi cuerpo y ha sido increíble lo que he vivido. Tremendo. Tremendo. Angélica, estar en intimidad con el Señor es una dimensión donde entramos en la profundidad del Padre y somos cubiertos por sus verdades, por su secreto, por su instrucción. Intimidad significa conocer, entender, profundizar, buscar lo escondido. Dice la palabra, buscad y hallaréis, tocáis se os abrirá. Eso es lo que significa estar en intimidad con Dios, separar ese tiempo para escuchar y prestar atención a la voz de tu Padre. Y hay una palabra que dice en Jeremías, yo quiero leer un minutico, Jeremías, Jeremías 23, 18. Vamos a leer un minutico esta palabra, mire lo que dice Jeremías 23, 18. Porque, para ponerlos en contexto, en Jeremías 23, Dios está manifestando su enojo, su ira ante los profetas falsos que corrompidos dan anuncio y dan palabra basada en lo que el hombre quería escuchar. Y Dios está diciendo ahí a través del profeta Jeremías, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Cómo tú vas a hablar algo si no has estado en el secreto de Dios? Y lo que ha pasado con muchas personas, se ponen a hablar cosas que no han recibido jamás, porque no están en la dimensión del secreto y hablan palabras inspiradas por hombre, que luego se convierten en argumentos humanos y doctrinas de demonios. Entonces, ¿quién? Dice, ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Es decir, ¿quién estuvo en la sesión privada con Dios? ¿A quién Dios le habló íntimamente? Ustedes han estado en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra y estuvo atento a su palabra y la oyó. Aquí cuando te habla de la palabra atento, en este versículo te está hablando de la palabra kadosh, que significa marcados por lo que oímos. Entonces, lo que está diciendo, ¿quién ha recibido en el secreto de Dios la instrucción y la palabra del Señor? ¿Y quién estuvo atento a su palabra? Es decir, ¿quién fue marcado por esa palabra que el Señor dio? Porque el asunto de estar en el secreto no solamente te lleva a escuchar lo que Dios dice, sino que te sella con la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú caminas en la dimensión del secreto de Dios, no solamente oyes la palabra, sino que prestas atención y eres sellado y marcado por ella. Y es por eso que entonces caminamos en un verdadero estilo de vida ajustado a las escrituras. Tremendo, hermano. Esto es glorioso y tremendo. Wow, tremendo, Marisa, esa experiencia. Tremendo. Mira lo que dice Ana Cuevas, nuestra identidad se forma en el secreto, así es, porque en el secreto es donde Él nos dice qué quiere hacer con nosotros y dónde quiere dirigirnos y por tanto, conforme a eso, comienza a prepararnos. Exactamente, el lugar del secreto es un lugar de preparación, un lugar de transformación, un lugar donde somos restaurados en nuestra identidad. Exactamente así es. Dice Dani, en el secreto nos convertimos en amigos de Jesús, en amigos de Yeshua, y Él nos contará los secretos y cosas grandes y ocultas, exactamente, que nadie conoce, solo sus amigos. Y escúchame bien, la clave para poder caminar en el secreto de Dios, en lo oculto de Dios, lo que se llama en Primera de Corintios 2, del 6 al 10, la sabiduría oculta es amarlo. Él dice que Él entregará de su sabiduría oculta, es decir, de lo secreto, de lo que está escondido, de lo que no es visible y no es evidente, a quienes le aman. A quienes le aman. Sí, este curso va a ser muy profundo, muy profundo. Dice María Pía, llevo dos años en el desierto y recién empiezo a comprender realmente lo que es el lugar secreto. Algunas veces callaba y esperaba escuchar, pero lo usaba más para hablar y suplicar. Sí, Señor. Tú has dicho algo importante, María, en el secreto aprendemos a hacer silencio, para escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Y saben por qué Dios ha utilizado toda esta circunstancia y nos ha retirado del bullicio, de las agendas humanas en nuestros hogares, para que aprendamos a vivir en el secreto y a comer de lo que sale de la boca de Dios. Como lo dice María, empezamos a ser ajustados para comprender, para entender. Dice Natalie, en el lugar secreto hallamos las cosas que Dios tiene preparadas para que su obra se haga manifiesta en nuestras vidas. Exactamente, Karen Quintana, en el secreto del Padre afinamos nuestros oídos para escuchar su voz, así es. Dice Smilet 01, en el secreto somos transformados, alineados, y nos redargulle cuando hacemos algo que no está bien. Exactamente, porque es en el secreto donde somos acoplados, donde somos unificados, nos hacemos un ejad con el Señor. Es decir, sucede el acoplamiento a lo que Dios significa, a su carácter y a su reino. La cita de Corintios, primera de Corintios 2, del 6 al 10, y ya para ir cerrando, en el lugar del secreto, en el lugar del secreto nuestros sentidos son resguardados y se mantienen en un estado de pureza para recibir lo genuino. No, en el lugar del secreto, se desarrolla en nuestras vidas un ambiente propicio para caminar permanentemente en lo verdadero. Es decir, nos hace habitar en una atmósfera celestial permanentemente. Efesios 3, 17 al 19, nos habla específicamente de esa atmósfera espiritual de plenitud que está sustentada por el amor del Padre. Su profundidad, su altura, su longitud, su anchura, un ambiente propicio para que la voluntad del Padre Celestial pueda ser manifiesta. En la dimensión, en la dimensión del secreto, no somos corrompidos por el engaño, ni tocados por el engaño y la mentira. Gloria al Padre. Así que en esta mañana manifiesta si lo deseas, y eso debe ser el deseo de todos los hijos de Dios. Pero lo que te quiero decir es que es una decisión tuya si desde hoy comienzas a habitar en esa dimensión del secreto o sigues avistando en la dimensión donde hay, la dimensión humana, donde hay oscuridad, en la dimensión de la ciencia del bien y del mal, y no en la dimensión del espíritu, la dimensión de su secreto. Dice Tenorio Rodríguez, cuando vivimos en su secreto sabemos con certeza que él tiene el control de todo y que todo tiene un propósito y solución. Es ahí Tenorio, tú has dicho algo muy importante, es ahí en la dimensión del secreto, es ahí donde realmente Dios toma el control. Hay personas que dicen, no tranquila, Dios tiene el control. No es así. Dios tiene el control que tú le has otorgado. Si tú le has otorgado el control al padre, él lo va a tener. Pero si no, él no va a tener el control porque tú puedes estar en una dimensión de autogobierno. Dice Angelina Acevedo, en el secreto morimos voluntariamente a nuestra voluntad para aprender a vivir en el centro de la voluntad de Dios. La clave para estar en el secreto de Dios es morir a nosotros mismos. Excelente. Dice Carmen Teresa, dice Carmen Teresa en esta mañana. A ver que se me movió un poquito aquí. A ver si lo logro conseguir. En el secreto es donde nos encontramos con papá para recibir todo lo que necesitamos. Claro, porque el secreto es un lugar de provisión. El secreto es un lugar de provisión. Gracias a toda la gente que está dando esta palabra tan linda. Sí, exactamente, Loire. Exactamente. Porque eso que está hablando Primera de Corintios, aunque era un contexto histórico particular, tiene que ver con algo que el Señor abrió para todos nosotros, sus hijos. Muy bueno. Dice Mariela Champion, el Padre es maravilloso y mutable. Me fue mostrado y hablando a lo largo de los años y ahora es que el rompecabezas se está armando donde sueños y su palabra que me dio se alinea. Así es, así es. Cris dice, en el secreto es donde el amado de mi corazón, mi Padre eterno, está sanando mi corazón y renovando para vivir, renovándome para vivir conforme a su voluntad. Es donde toda sequía se seca, así es. En el secreto las aguas fluyen permanentemente. Y es cuando entendemos, cuando Dios te dice, plantado junto a corrientes de aguas, te está diciendo, cuando estás en la dimensión del secreto, no importa el desierto que pueda rodearte, tú vas a estar plantado en corrientes de agua. Dice Rocío, amada, ¿y cómo hacemos para calmar nuestra mente y poder estar en silencio? Eso se aprende. Cuando entendemos que la oración no se trata de hablar con Dios, más que de hablar, porque al Señor le gusta conversar con sus hijos, se trata de escuchar. Comienza a practicarlo en tu intimidad. Entra en el silencio, comienza leyendo las Escrituras. No busques hablar, pedir, porque una de las cosas en que hemos limitado nuestra mente es a pedirle a Dios. Orar es pedir, orar es decirle a Dios lo que ella sabe que tiene que hacer. Cuando cambias tu concepto de oración, entiendes que más que hablar, la oración se trata de escuchar la instrucción del Padre. Y eso es algo que se debe desarrollar en la práctica. Y a medida que los días van pasando y la práctica se va haciendo, va a ser cada vez más fácil poder calmar nuestra mente y poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Janet Wally dice, amén, el secreto es tiempo de calidad, cada día quiero que me anticipe que debo hacer en mi vida. Eso es posible, conocerlo en el secreto. Yesa dice, en los secretos es donde se manifiesta nuestra naturaleza original, su naturaleza original en nosotros. Y eso es tremendo, que es parte ya de nuestra naturaleza. Daylita, beso yo también, mi amor, un abrazo para ti. Y dice, Soire, Loire, sería absurdo decir que solo los que aman a Dios fueron los corintios, exactamente. Esta persona me argumentó que solo era para los corintios cuando le mencioné la escritura de corintios. No, hermanos, te dice para quienes le aman. Eso nos corresponde a todos los hijos de Dios. Luisa Cordero dice, amén, bendición, hermana Noemí, desde Venezuela. Le sigo pidiendo, por favor, que me apoyen en oración. Claro que sí. Entra en el secreto, Luisa, por tu hija. Y ahí vas a recibir lo que estás buscando. Luisa, entra en el secreto por tu hija. Ok, vamos a orar en esta mañana. Y antes de finalizar, quiero explicarles cómo pueden inscribirse en el curso de los códigos proféticos. Padre Celestial, proclamamos que desde hoy esta dimensión del Espíritu se activa profundamente en nuestras vidas. Que vamos a caminar en tu secreto. Señor, enséñanos a poder caminar en tu secreto. Enséñanos a caminar en tu secreto, en tu palabra, en tu instrucción. Ayúdanos a poder activar esta dimensión de gloria en nuestras vidas. Que vedó la religión, que vedó las falsas enseñanzas, las experiencias pasadas, Espíritu de Dios. Porque esa es la dimensión donde somos permanentemente llenos de tu Espíritu. Queremos habitar en esa dimensión, no por lo que esta dimensión nos pueda proveer, sino porque es en esa dimensión donde te conocemos, donde disfrutamos de tus amores. Es en esa dimensión donde nos hacemos uno contigo. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en esa dimensión de tu Espíritu, día tras día, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y Amén. Varias preguntitas que me están haciendo aquí, dice Angélica Ramírez, ya para ir cerrando y explicarles cómo inscribirse. Estaba explicando que comenzamos a leer para poder callar nuestra mente. Miren, una de las maneras, el nivel más alto de oración, Angélica, es leer las Escrituras. Meditar en ellas, escudriñarlas. Y eso va a comenzar a producir una transformación en tu mente. Y tu mente, al estar en un proceso de transformación, comienzas a vivir en el secreto de Dios. Dice Yolimar, ¿cuál fue la cita de Jeremías 23, 18? Jeremías 23, 18. Claro que sí, Eliezer, yo también estoy en Colombia, soy venezolana en Colombia, y el Señor me ha enseñado a poder habitar en una dimensión del secreto, en una tierra que humanamente no es mía, pero que el Señor me ha dado en autoridad. Así que activa esa dimensión en tu vida, porque no es el territorio el que te bendice a ti, sino es tu obediencia de estar y hacer, de estar en el lugar que Dios te ha llamado, y hacer lo que Dios te ha llamado. Activa sobre tu vida una dimensión del secreto. Quiero explicarles rápidamente, rápidamente, cómo puedes inscribirte en el curso, porque esto que estoy hablando es una pequeñita parte, escúchame bien, es una pequeñita parte de lo que vamos a estar dando en el curso de los códigos proféticos. Y quiero compartirles rápidamente esta pantalla, para que puedan ver cómo pueden inscribirse, escúchame bien. Usted va a ir a la www.redilllobal.org, y va a ir directamente a la pestaña de entrenamientos. Allí en la pestaña de entrenamientos va a elegir, mire, la imagen que dice la interpretación de los códigos proféticos, que entre otras cosas, escúchame bien, entre otras cosas, ya hoy vamos a estar lanzando el nuevo curso que empezará a partir del mes de julio, El Mover Profético en la Familia, eso va a estar extraordinario. Tenemos unos facilitadores espectaculares, pero no voy a detenerme a hablar de eso ahora. Hoy estoy al pendiente de las redes sociales, porque vamos a estar lanzando este nuevo curso, El Mover Profético en la Familia. Y para los niños, los más pequeñitos, de 7 a 10 años, tenemos el Reloj de Dios. Ayudarles a los niños a poder entender y alinearse a los tiempos establecidos por las escrituras, y los cupos son muy, muy limitados. Así que corre a poder inscribirte. Pero también tenemos este curso del que le estamos hablando y parte del contenido, muy pequeñita, de la que estamos dando hoy, el curso de lo que son la interpretación de los códigos proféticos. Lo único que tienes que hacer es darle clic a la imagen que ves en pantalla. Aquí vas a encontrar toda la información que necesitas. Son todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Miami. Estamos la profeta Paola Santa María, el apóstol Jorge Porra, y mi persona como facilitadores principales del curso. Y lo único que tienes que colocar es apuntarme. Este curso es gratuito, pero si el Señor te indica dar una ofrenda por lo que vas a recibir en este curso, lo puedes hacer también. Y ya aquí siguen los pasos, como cualquier compra online, fíjense que no tiene ninguna ofrenda asignada, añade este curso a su carrito, y ya una vez que está allí, puede, si tiene algún cupón, lo aplica, pero en este caso no tenemos cupón, puede realizar la donación, puede realizar la donación para este curso, y finaliza la compra para que pueda entonces recibir o aperturar lo que sería el formulario, llena el formulario, que en este momento no lo voy a llenar, y finaliza el pedido. Y una vez que ha finalizado el pedido, ya usted está activo automáticamente en este precioso curso. A ver de los que están conectados, quiénes se van a inscribir, que no se han inscrito. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, le voy a dejar aquí el número de nuestra atención al público, más 1-786-865-2913, para que puedan comunicarse con nosotros, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no se sienten claros, y necesitan ayuda, pues ahí lo pueden hacer. Aquellas personas que deseen comunicarse con nosotros, Valeria, algunas personas que han estado preguntando, pueden hacerlo a través del número telefónico que les acabo de dejar, quien es el que canaliza todo eso, y nos permite poder también estar en contacto con ustedes. Vamos a estar orando, Tenorio, por todas esas necesidades. Así que inscríbanse hoy mismo, para que puedan estar en la próxima clase. Y lo bueno de todo esto, es que van a tener acceso a un panel de estudiantes, donde van a poder tener los videos, todas las láminas de PowerPoint, los audios, todo el material para poder estudiarlo con calma en sus casas. Así que, sin más que decirle en esta mañana, les bendigo grandemente, gracias a todos los que compartieron esta transmisión, los que estuvieron conectados en esta mañana, proclamando sobre sus vidas, que se activa la dimensión del secreto, donde somos sanos, donde somos provistos, donde somos transformados y activados. Les bendigo grandemente, como siempre recordamos, sintonícenos el próximo lunes, 8 de la mañana hora de Miami, para que puedas seguir conectados a estos 40 días de llenura del espíritu, de acoplamiento, de preparación, de transformación, para ser activados en el rugido del león. Les bendecimos grandemente, visítenos en la triple W, redilglobal.rg, nuestras redes sociales como Ministerio Redil, y si desea comunicarse con alguno de nosotros, o con nuestra red, más 1-786-865-2913. Bendiciones para todos, besos y abrazos, y que tengan un excelente fin de semana. Dios me los guarde y me los cuide cada día. Bendiciones.